hola mira te voy a mostrar cómo deberíamos tener nosotros más o menos el portal que este está muy bien vale aquí a la izquierda en lo que es la página de inicio tenemos tres monedas nosotros tendríamos una una moneda que sería el bitcoin vale como yo no tengo nada en bitcoin te lo voy a mostrar con él la moneda que yo si trabajé vale mi plan es el bronce vale que sería este el tercero vale estos son los beneficios totales tengo 16 con 81 dólares mínimo la no sé qué es eso aquí eléctricas creo que también hay algo si mira 3 con 15 es el balance total esto no sé vale el compra del plan es este es este mismo vale que está en la otra página vale te ofrecen dos teras de potencia por 320 4 teras por 648 teras por 1280 16 por 2560 28 por cuatro mil 480 y aquí serían 92 por 13 mil 440 aquí es el consumo eléctrico esto es erróneo porque es siente la jaja de potencia una máquina no consume cinco mil 520 es mentira o sea si tú lo haces aquí cinco mil 520 por si entera hash eso es mirate que da en nada vez una máquina de este consumo máximo tres mil doscientos que cambia aquí el beneficio por mes entonces esto es falso bueno estas serían las ventas de los planes aquí tendríamos que tener un tpv virtual que directamente se active vale al comprar vale mira no no está activo debería de hacer la pasarela de pago para pagar de una vez el plan aquí tiene el plan comienza 30 días después y dura 1100 días o sea tres años y 20 días más o menos y aquí te dice que puedas que puedes ver en cristo compare el beneficio de 2 teras o que aquí ponemos 2 teras hash una máquina de esta consumiría aproximadamente 2200 vale y esto es lo que arroja por día mira ves 1 2 3 4 0 10 38 entonces sería 1 2 3 4 0 10 3 8 por el precio del bitcoin del momento que son 48 9 12 entonces 0 50 77 por día si lo multiplicamos por 30 días entonces se gana por mes 15 15 23 11 ok si lo multiplicamos por 12 al año serían 182 y la persona ha pagado solo 320 o sea que tendría que tener dos años para poder completar se completar el dinero este que ha pagado por el por el plan y solamente tendría un año de beneficio sea un año sería más o menos lo mismo 180 y esos 182 dólares entonces podría yo comenzaría promocionando este vale que serían no de 16 sino de 14 una máquina de 14 una máquina de 14 de 14 tera hash más o menos son lo mismo 2000 ponle tú 2300 vale arroja aproximadamente 6 con 62 dólares por día vale 6,62 por por 12 por 30 perdón 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 por 30 que son los 30 días sería el 198 ves que aquí está negativo por la diferencia de de del precio que ha reducido vale el bitcoin entonces sería 198 por mes y aquí eh 2560 vale 2560 vale 198 por los 12 meses sería 2383 y aquí son creo que lo he hecho mal espérate un momentico que lo vuelvo a hacer espérate a ver si a mí me dice que tiene 6 dólares por día 6.62 por 30 días son 198 por 12 meses son 2383 fíjate 2383 por un año y la persona está pagando 2560 o sea que en menos de un año la persona recupera siempre y cuando el bitcoin esté a 48 1912 si aumenta el precio de este precio siempre se va a multiplicar este precio que está aquí por este entonces este precio que está aquí no esta es la cantidad de moneda esta cantidad de moneda siempre se ha multiplicado por este y si este es mayor entonces siempre va a tener un mayor beneficio si la persona conserva sus monedas y dice bueno yo voy a esperar a que esto suba a 70 entonces son 22.000 más entonces es un porcentaje alto cuando haga la comparación la comparación aquí entonces no son 6.62 por día sino que va a ser más entonces nosotros le vamos a entregar a la persona es esto esto en bitcoin por día esto no se cuenta solamente sería esto con esto vale entonces todos los días a una hora específica 7 de la tarde ejemplo 7 de la tarde ahora de españa se le va a ingresar este estas monedas en su billetera vale si la persona tiene 100 heras entonces sería 6.62 por día 6.62 por día 1,2,3 3 1,2,3 5,1,8,8 por 48,9,12 48,9,12 7,7,9 vale sería 25 por día 25 37 por por 30 días 7,6,1 por 12 meses ah espérate 7,6,1 7,6,1 ah lo vuelvo a hacer coma 0,0,0 5,1,8 por 48 9,12 punto 79 25 25 37 por día por 30 días al mes sería 7,6,1 vale 761 dólares por los 12 meses entonces tendría 9,135 y la persona ha pagado aproximadamente unos 13,000 o sea esta persona tendría que tener más de un año para pagar para para recuperar el dinero invertido pero lo mismo o sea si si la persona espera que esto suba entonces no tiene que no tiene que esperar un año vale porque ahorita el Bitcoin está bajito entonces solamente tendría que esperar a que el Bitcoin esté a un precio alto para poder sacarlo y tiene más beneficio vale entonces aquí aquí te sigo explicando ok los planes los planes el pago el historial de pago vale debería tener la persona también para que sepa lo que ha sacado estos son cancelados porque son he querido yo meter vale y no los metí entonces se cancela pero este es el historial de pago o sea de tanto de recibir como de enviar si te dicen list esto es porque cuando tú invitas a alguien entonces esa persona está debajo de ti y se gana tú te ganas el 5% del beneficio de esa persona no de lo que invierta si la persona invierte 13.440 y tiene un beneficio de ponte tú de 100 dólares al mes entonces tú te vas tú te vas a llevar 5 dólares vale de los 100 el 5% vale o sea un plan de 100 te llevaría el 5% mensual vale ahora este es el mapa el mapa este soy yo estas son las dos personas que tengo yo esta persona tiene esta a ver yo no sé si hay alguien aquí esta persona tiene esta y yo tengo yo tengo a este que soy yo mismo y no tengo nadie abajo vale mi equipo son las personas directas o sea las personas que tú has invitado vale no hay más más nadie debajo ves que aquí te pagan el 5% ves vamos a otro estos son los planes esto como es un multinivel si tú si tú si tú tienes el plan este de platino y además has metido muchísima gente o sea tienes el plan platino has metido a tantas personas directas después también tienes personas indirectas no sé qué entonces llegas al gobernador y el gobernador tiene más beneficios gana más porcentaje de las personas directas o sea en vez de decir un 5 a lo mejor se gana un 15% de las personas que están debajo de mi plan ay se me salió ok mi plan aquí no dice nada o sea no estoy ganando nada no sé por qué ves esto ves esto es lo que te dice lo que tú estás minando ¿cuánto estás minando? 100 de la hash 14 de la hash 16 no sé qué y de aquí debería decirte eh ¿cuánto estás minando? o sea ¿cuánto has contratado? ¿cuánta potencia has contratado? el precio del bitcoin aquí abajo y aquí abajo debería decirte eh en dólares o en euros dependiendo del país que estés ¿vale? aquí las tarjetas es para que antes se ganaba dinero aquí entonces te daban la opción de tener una tarjeta y podías sacar directamente o sea pasabas de tu billetera a del bitcoin a tu billetera y podías sacarlo en con aquí con la con la con la tarjeta tu wallet yo en este caso tengo el bitcoin baúl entonces te dice ¿cuántos bitcoin baúl tienes? y en dólares ¿ves? tengo 2.54 no te dice la potencia ¿vale? pero te dice 2.54 y aquí tú pondrías la dirección ah no, no aquí pones la cantidad y la y la la billetera bueno eh la billetera debería aparecer por algún lado para poder tanto retirar estos son depósitos ¿vale? tú puedes depositar tanto en en metálico como en cripto en este caso bitcoin esto es lo que he hecho yo en total creo y esto no sé qué ¿vale? entonces aquí en la billetera debería aparecer de tu 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 dirección ¿vale? tu tu dirección para poder recibir y las billeteras externas te darán una dirección distinta para tu poder desde aquí sacar y meterlo en una billetera externa porque nosotros podemos o sea podemos tener una billetera aquí en Europa ¿vale? pero si la gente de Sudamérica se mete no le sirve la billetera de Europa te que le sirve son las billeteras de su país ok marketing plan son los planes que estos mismos a este salve también si salió son los los mismos planes ¿vale? de dos de dos terahash tanto este dice 400 a ver ah mira este es el plan real dos terahash 400 y aquí lo han reducido a 320 vale seguimos estas son las guías que te dan pero está todo en inglés ¿vale? te las puedo descargar y pasar esto es soporte de preguntas que tienen los usuarios preguntas frecuentes ¿vale? como pago como retiro todo eso y los newsletters que son de todas las mejoras que estás haciendo la página y en su defecto cuando el bitcoin entra en mayor dificultad cuando por ejemplo hay una billetera que trabaja con nosotros y ha sido cerrada entonces te lo explican aquí cuando hay alguna billetera que se suma o sea una billetera que acepta en este caso esta moneda que es bitcoin un baúl pero nosotros como vamos a trabajar con bitcoin todas las billeteras lo van a aceptar y estos son los ajustes ah mira aquí está tu número de billetera nombre de billetera el correo electrónico la persona que que se afilió y mi nombre de teléfono ¿vale? este es mi link para para invitar a otra persona entonces si yo refiero yo refiero le mando este link y queda directamente debajo de mi lista para que cuando la persona compre un plan entonces siempre aquí si compro un plan de 100 entonces yo voy a tener yo sé que voy a tener mínimo al precio del bitcoin 40.000 siempre voy a tener 5 dólares todos los meses ¿vale? vale espero que te guste y que te sirva de provecho que te sirva de provecho y que te sirva de provecho